El municipio de Emiliano Zapata tendrá una renovada sede de la Universidad Autónoma de Chiapas con la oferta del Programa Profesional Superior Universitario, con especialidad en acuicultura, con un costo cuatrimestral con beca de 400 pesos y lo mejor, podría albergar a las y los estudiantes. Por iniciativa del rector, quiero subrayar esta parte de acuerdo a su sensibilidad y al ánimo que tiene por brindar las mejores oportunidades a las personas que por sus condiciones económicas, sociales o familiares, les es imposible poder acceder a un programa tradicional que se considere la construcción de un albergue hasta para 32 estudiantes. Este profesional superior universitario tiene un lapso de 20 meses, no tiene examen de admisión, contará con beca del 75%, puede ser en modalidad mixta y se proyecta la readecuación de las instalaciones. Con un costo, como decían ahora, de 400 pesos, 100 pesos por mes, es una facilidad para muchos jóvenes que tendrán esa llave del éxito en sus vidas y tendrán la oportunidad de emplearse, de poder ser sus propios jefes en su casa, en su propio terreno, en el rancho. Ahí en Emiliano Zapata contamos, gracias a Dios, con ya mucha agua. Antes era un municipio que no tenía agua, pero hoy es un municipio que tiene esa bendición de tener agua. La importancia de esta extensión universitaria es para profesionalizar la acuicultura. Chiapas cuenta con extensos kilómetros de litoral que no se está trabajando de manera correcta, por ello se pretende que el egresado tenga herramientas novedosas de reproducción de alevines y de sustentabilidad del agua. La proyección de la universidad es que incluso a corto plazo comiencen a estudiar, pero a la par, a producir y por ende generar ganancias. En el estado, hay empresas donde pueden trabajar, sin embargo, lo ideal es que las y los egresados puedan establecer su propia empresa. Este lugar estratégico cuenta con los recursos naturales necesarios para echar a andar este programa, así como la ubicación para comercializar. A partir del periodo de Semana Santa próximo del año 2024, los primeros productos generados por el estudiantado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.